¡Alegría! Y esta casa te canta a ti, y esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti, y esta casa te canta a ti. Y hoy mi casa te adoraremos, y hoy mi casa te serviremos, y hoy mi casa te cantaremos por siempre. Y hoy mi casa te adoraremos, y hoy mi casa te serviremos, y hoy mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades, y has traído alegría. Y esta casa te canta a ti, y esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti, y esta casa te canta a ti. Te canta a ti, te canta a ti, te canta a ti, te canta a ti, a ti. Gloria a nuestro Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Por supuesto. Salmo 47. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Salmo 47. Mira lo que vamos a leer el día de hoy. Dios, el Rey de toda la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Eso es muy importante reconocerlo, y lo que el Salmo nos va a enseñar el día de hoy también. Sí. Y mire que es un Salmo precioso, de uno de los músicos importantes de David. Vamos a... Vamos a leerlo de manera interactiva. ¿Qué le parece ese inicio, o inicio a usted, y yo con la congregación? Inicio a usted con la congregación. Bueno, mira lo que dice en la palabra. ¿Estamos listos, hermano? ¿Listo, listo? Amén. Fíjese en la palabra de Dios. Pueblos todos, batid en las manos, aclamad a Dios con júbilo. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reino, el reino dio sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Todos juntos, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy, ¿qué dice? Exaltado. Gloria al Señor. Es bonito, de aquí sale aquel corito. Es el corito que viene para el año 2017, ¿se recuerdan? Aquel que dice, pueblos todos, batir las manos. Alabada a Dios con voz de júbilo. Vamos a iniciar orando. Pidámosle al Señor, acompáñenos en oración, cierre sus ojitos. Y clamemos a Dios para que nos bendigan esta noche. Padre, queremos darte gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos da de estar acá, Señor. En un cierre ya, Señor, del año 2017. Le queremos dar gracias por lo que tú nos vas a dar y gracias por lo que aún, Señor, no hemos recibido. Porque sabemos muy bien que viene, Señor, en camino a esta bendición. Queremos honrarte, Señor, con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con nuestro corazón, con nuestro testimonio, Señor. Que si este año no ha sido mejor para nuestras familias, el próximo año puedas ayudarnos en todo, Señor, lo que nosotros necesitamos. Eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero. Y tu amor, Señor, siempre se demuestra en nuestros corazones. Ahora, Padre, no nos queda nada más que agradecerte, darte honra y entregarte a ese culto de principio a fin. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a dar al Señor la parte que le corresponde. Pastor, ayer los temas los tocamos de una manera, quizás, espiritual, porque todo está en la Biblia. El hecho de poder honrar a Dios con nuestras mismas ofrendas, con las primicias. Y hay que tener mucho cuidado con el hecho de no honrarlo durante el año. Por eso muchas veces nos va mal. Sí, ahora mire, a pesar de los años que usted ha escuchado acá, diemo y ofrenda, le digo, hay muchas personas que todavía no diezman nada, hermano. Para nada. Y mire, bonito, cuando las personas ponen a Dios en su vida financiera, usted va a recibir su aguinaldo, su esto, su lo otro. Mire, la gente anda gastando por todos lados. Es increíble la cantidad, las tiendas están llenas, los volados de comida están todo el mundo tragando, las ferias también. Si quiere buscar un parqueo, mejor vayase a pie, porque no va a encontrar más de 45 minutos buscando uno. Pero lo que le digo es que al final todos vamos a andar buscando eso, ¿verdad? Pero ¿dónde queda Dios? No es la cantidad. Alguien me decía, pastor, mire, me van a dar a mí de aguinaldo 30 dólares, me dijo. De verdad, le digo. Y me dice, sí, me dijo, padre, yo estoy contenta. Yo, qué bendición. ¿Cuánto me toca? Pues tres dólares, le digo, le digo, y le digo, mire, pero yo siento que viene poquito, voy a dar, me dijo. Pero mire, ¿sabe qué? Dios lo va a decir, porque le digo, usted lo incluyó en su dinero. Hay gente que van a recibir, no 30, usted tal vez ha dicho 30, que poquito, pero para esa persona lo incluyó unos 30 dólares. Y hay unos aquí que van a recibir de 400 por arriba y todavía lo van a pensar, porque son 40 dólares. Y por eso hay que consagrarlo, por eso decíamos el hecho el día de ayer, de poder darle al Señor la parte que le corresponde. Dios no se queda con nada. Dios siempre bendice a la hora alegre y bendice también a aquel que lo hace con buen corazón. No puede traer la gran cantidad de dinero, pero si se trae su corazón y decirle, Señor, Señor, el día que tú me des el trabajo, el día que yo tenga ya mi bendición, yo voy a poner un poquito lo mucho que a ti te corresponde, ¿verdad? Porque Dios ha hecho muchas cosas con nosotros. No, y Dios siempre nos da bendición. Este día tuvimos reunión con todos los empleados de la iglesia. El pastor y yo tuvimos un culto de acción de gracia porque estamos terminando. Y le digo al pastor, el Señor, mire, todo esto es lo que la iglesia le da. Y le digo, tal vez no somos unos grandes, verdad, sueldos, pero lo que realmente, las prestaciones y todo. Hermano, ¿cuánto va en el colegio el día de ahora? Va en una escuela. La hermana, una directora nos contaba que poco a poco hay menos estudiantes entrando porque no hay. Pero qué bendición que usted tiene, que nosotros tenemos. Y yo creo que hay que ser agradecidos con aquel que todo nos lo da, ¿verdad? Por eso dice el Señor, ahora probadme en esto. ¿En qué? En nuestros demos ofrendas. Vamos a dar al Señor y vamos a cantar, Lo Nuestro Tuyo Es. Lo Nuestro Tuyo Es, Su Mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres, te damos, oh buen Dios, amén. Ahora vamos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque traemos delante de Ti los demás ofrendas. Bendícelo, Señor, sobre todo, dale siempre aquel que lo hace con todo el corazón, aquel que lo hace con ese agradecimiento, Dios. Aquel que no tiene nada que darte, bendícelo también. Que pueda conseguir, Señor, en este año que viene, ese trabajo, ese empleo que tanto necesita para su vida familiar. Gracias, Señor, porque en el año Tú no nos has dejado solos. Tú nos has bendecido con algo, Dios. Y siempre en nuestra casa hay bendición. Le pedimos, Padre, que nos guardes. Bendice a nuestras familias y, sobre todo, esa noche, bendice a aquellos que lo hacen con una buena intención. A Ti sea toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, gracias, hermano Rafael y Alex. Estamos listos para la Palabra de Dios y tenemos un invitado, hermano, de los buenos maestros que tenemos en el seminario, por supuesto. Amén. Bueno, el Pastor Castellón está con nosotros el día de hoy. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y un buen tema para esta noche. Por supuesto, como edificando la casa. Adelante, Pastor, bienvenido. Bueno, yo me diga, hermano, ¿saben? No se oye, Dios me diga, ¿saben? Amén. Repita conmigo, edificando la casa. Es el estudio de esta noche basado en Lucas, capítulo 6, 46 al 49. Es un texto, por así decirlo, paralelo a lo que es el libro de Mateo 7, 24, 27. Lucas 6. Lucas 6, 46 al 49. Edificando la casa. ¿Cuál casa, Pastor? La suya. Su casa. Su esposa, sus hijos, sus nietos, sus primos. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Todos comieron el 49. Mas el que oyó, y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, deme a usted la iluminación sobrenatural, para poder entender, exegetar, y aplicar de una manera sencilla, su palabra, a todos los hogares aquí representados, y a aquellos que nos siguen por la radio, y por el internet. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén. Pueda sentarse. Una vez más conmigo, repita, edificando, no, no, no se oye, edificando, la casa. Hace algunos años, fui allá por la zona del Asiotal, la ribera de Río Jiboas. Y resulta de que para los días Río Jiboas se había desbordado, y yo no conocía por esa zona. Llegamos a cierto lugar, que reservo algunos datos por no dañar algunos negocios que están en ese lugar. Y fuimos caminando, casi a la orilla de la playa, y me di cuenta, que hace algunos años, vino quizás lo que le llaman hoy en día, mar de fondo, una especie de un mini tsunami, digo, mionésima de tsunami. Y me di cuenta de que todos los ranchos que estaban en la primera fila, le digo, porque yo entré a algunos de ellos, todos esos ranchos, tenían, por dentro, en lo que son los cuartos, una altura de arena, por lo menos, desde donde está ese piso, hasta donde comienza el nivel de esa segunda parte del mezanino. Mínimo, dos metros de arena, adentro de todos los ranchos de esa zona. Cerca de la zona conocida como el Pimental, y otros llaman el Pimental. ¿Qué pasó? Construyeron sobre la arena. Y pregunto, ¿qué materiales son los que realmente sustentan el edificio que es tu casa? ¿Qué materiales lo sustentan? ¿Sobre qué materiales realmente se sustentan tu familia? ¿Sobre qué materiales se mantiene tu familia? ¿Cuántos años tienes de estar casado con la misma? ¿Cuántos años tienen tus hijos, el mayor? ¿Cuántos años tienes de que realmente, aparte de viento y marea, nada te ha movido, porque tú estás bien sembrado en algo que vamos a tocar más adelante? Dice el texto, y si usted lo corre paralelo con Mateo, el texto nos habla de casa, casa que cae y casa que no cae. El texto nos habla de casa, casa que no cae y casa que no cae. ¿Cuáles son aquellos materiales que están haciendo pedazos a tu esposa? ¿Cuáles son aquellos materiales que están hundiendo tu negocio? ¿Cuáles son aquellos materiales que no te permiten superarte en nada? ¿Cuáles son aquellos materiales que te están llevando de picada, en picada, en picada, en picada, y parecieras un tobogán de mil kilómetros que no se detiene? Yo quiero tocar, si el tiempo me lo permite, por lo menos tres materiales que destruyen la casa. Esta es parte de unos estudios que tengo, que son 15 estudios consecutivos, de 45 minutos, titulados, edificando la casa. ¿Qué materiales destruyen la casa? No lo voy a desarrollar en orden alfabético, sino que sencillamente, como los tengo acá, porque así sentí yo el deseo de desarrollarlo. Yo creo que va a ser de mucha bendición. El primer material que destruye muchas casas. Increíble cantidad de casas, millones de casas, un material que hay que sacarlo del hogar, se llama egoísmo. Repita conmigo, egoísmo. No le digo nada más, egoísmo. El egoísmo es uno de los materiales que destruyen la casa, que no contribuyen a mucho la casa. Y vamos a ir a fondo, lo más que se pueda, por supuesto, con cierto término. ¿Qué es esto de egoísmo? De acuerdo a la Real Academia, el egoísmo, dice, es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente mi propio interés, descuidando el de los demás. El egoísmo, dice, o egocentrismo, hace que una persona se considere el eje del mundo. El egoísmo hace que una persona se considere el centro del universo. Dice el texto ampliado, que las personas egoístas envidian a que lo tengan todo. Ambicionan más y nunca están satisfechos. No comparten. El egoísmo es incapaz de identificarse con las necesidades ajenas y jamás reconocen los méritos o cualidades positivas del prójimo. Como la aplicación va para la familia, quiero aplicar a la familia algunos conceptos que tienen que ver con el egoísmo. En otras palabras, voy a hablar directamente a los que somos esposos, a la esposa, a la suegra, a la abuela, a los tíos, a los nietos, y a todo aquel que está cerca de la casa. Vamos a hablar del primer, considerando de los egoístas. El egoísta, primero. Si usted le pregunta, vos sos egoísta, ¿qué le dice? No. Primera característica del egoísta, él dice que no lo es. Que no lo entiendan. Que le tienen envidia. O que hay alguna cosa que tal vez hizo en algún momento, pero que estamos malinterpretando lo que realmente él es, o lo que él quiso hacer en determinado momento. Pero una de las características del egoísta, es que el egoísta no cree que es egoísta. Piensa siempre que hace las cosas con una lógica aplastante. Piensa siempre que él le impulsa a poner sus intereses, sus deseos, sus pretensiones, en el primero y casi único lugar, en el que no cabe la consideración de la posición del otro. Y él cree, él cree, que si se examina su conducta, a la luz de la ética, él cree que no está fallando en nada. O sea, el egoísmo lo lleva a uno a creer que no soy egoísta. Este es uno de los principales problemas del egoísta. No entender que uno es egoísta, pero no solo eso. El egoísta busca su interés por encima de todo. El egoísta no acepta los razonamientos del otro. Sea el papá, sea la mamá, sea el esposo, sea el esposo. El egoísta busca su interfugio para mantener la prioridad de sus deseos. Alega a veces ser víctima de las circunstancias. No conoce lo que es la generosidad hacia los demás. El egoísta utiliza todos los argumentos que puede para mantener sus presuntos derechos, privilegios y prerrogativas sin importarle el daño o la frustración que pueda producir en los otros. Porque dice que no los pretende consciente ni directamente, sino que lo que en realidad pretende es asegurar su bienestar, su comodidad, lo que le lleva como sin querer a ignorar u olvidar los derechos de otras personas. El egoísta busca su interés por encima de todo. Un pastor de aquí lugar tiene el privilegio de ser maestro de escuelo de teología y por lo tanto el privilegio de visto a más de mil alumnos en mis aulas grabados de la Facultad de Teología y andando por varios lugares uno aprende igual que ellos aprenden de uno muchas cosas. Y recuerdo que en cierto lugar un pastor, me imagino con regular cantidad de ingresos económicos, un buen vehículo, lo vi comiendo por ahí unas cositas. y alguien le preguntó, pastor, ¿y por qué no le trajo a su esposa? ¿y por qué no le trajo a sus hijos? De esas cosas. ¡Ah, es que la cola estaba larga! ¡Ah, es que fíjense que había que esperar mucho! Y alguien me dijo, ahí como lo ve a ese pastor, fíjense bien, digamos que va al buen digital o como seca, o al McDonald's, va a él, compra todo lo que quiera, un supercombro triple, cuádruple, quíntuple, así, así, se lo echa el solito, y aunque usted no lo crea, las dos papitas que sobran, esa se las lleva la esposa. ¿Aquí usted no lo crea? Ese ya es un egoísmo exagerado, pero no hay, pero estamos tocando esto, y apenas estoy tocando una pequeñísima parte de lo que es el egoísmo, el egoísmo, como ya dije, por lo tanto, únicamente piensa en él, porque él busca su interés por encima de todo. El egoísta también culpabiliza siempre, a los demás, de sus errores, y de sus problemas. El egoísta nunca admite su culpa, o parte de la culpa, por errores producidos, ni en los problemas que surgen, continuamente en la vida. Siempre culpa a los demás, que le han sugerido, inducido, o interferido en sus acciones. El egoísta se mantiene exento y libre de culpa. Todo lo que hace bien, así lo dice él, y así lo cree, con evidente injusticia, no admite la más mínima responsabilidad en los hechos, acaecidos, ni en sus consecuencias. En otras palabras, el egoísta siempre culpa, a todos los demás, de sus errores. Él se cayó, es porque la muchacha que trapeó, o la esposa que trapeó, dejó demasiado liso el piso. Él vio un poquitito seco el piso, alguien no trapeó bien. La comida, casi nunca está bien, casi nunca está perfecta, casi nunca está a gusto. ¿Por qué? Porque él quiere lo mejor, de lo mejor para él. Nuestra cultura, y lo digo con toda libertad, nuestra cultura, amacostumbrado, amacostumbrado, a nosotros, los hombres, a ser egoístas. En la casa, ¿para quién es el mejor plato de comida? En la casa, a quien le ponen, de la libre vista, o de tres libros de vista, a quien le ponen, la libre y medio, y los diez bichos de más, más la esposa, más la tía, y la abuela, y siete chuchos, y tres gatos, ¿verdad? Un pedacito así, de pellejo. Y todavía, el viejo, no perdón, está, el esposo, Neron, pues, y todavía Neron dice, y solo esto me va a dar, para esto mejor no me voy a hartar, para esto mejor ni vengo, para esto mejor me quedo, allá, en mi trabajo. El egoísta, no es más que, un asadón, a la perfección, solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro, lo mejor, solo para adentro, de gracia a Dios, que esta iglesia, no se dan esas cosas, pero allá por otro lado, sí, ¿no? las mujeres tienen en parte la culpa, por muchas razones, mítate, estos temas son muy largos, si nos comenzamos a profundizar, en todos los aspectos socioculturales, económicos, e históricos, que están a la base, normalmente, estas esposas, hablan en términos general, ya no íbamos a ser 30, 40, 50 años, casi siempre, 80% eran las amas de casa, y se les enseñó, atender a la esposa, planchar bien, servir de la comida, sabe que, un hombre, aunque no me lo crea, pero lo voy a comentar, le comentaba a alguien, algo para mí, aborrecible, acá, algo para mí, aborrecible, pero real, le dijo, a un amigo, mire que es sinvergüenza, quiere ver, como tengo yo, despedida a mi esposa, así como lo oye, ya vas a verle, y le pegó, a un vaso, a un vaso, y a rato unía a la esposa, como que era la esclava, que exagerado, estamos hablando, hermano, de que nuestra cultura, hace creer, en cierto sentido, hace sentirlo, yo con toda libertad, y con todo respeto, como que la esposa, o la mujer, o las hijas, son personas, de cierta categoría, un poquitito, inferior a él, y entonces, el viejo se considera, el supermaster, de todas las estrellas, el Batman, el Robin, el hombre araña, el hombre de una, y el flash, y el todo, y hay que atenderlo, y muchas veces, porque hay que proveer, y la esposa, después que comió, la reta, y la dijo, y después de que Nerón, comió, el Nerón, el grande, sabe que muchas familias, a la esposa, y lo digo, porque es cierto, hay acalladita, satisfecha, con que sus hijos comieron, agarra, un pase de tortillas, si es que sobró, y la pasa, alrededor, de la cacerola, donde quedaron, las migajas, de frijolitos, y si es posible, echar ahí, un poquitito de crema, si es que le dejaron, y ves a otra tortilla, que sea dura, y se lo come, y ella está más que satisfecha, porque comieron sus hijos, y comió el tiburón, ¿sí o no? es cierto, aquí usted ya que no, es cierto, no estoy diciendo, que no cuida al esposo, no estoy diciendo, que no atiende al esposo, estoy diciendo, de que son, una infinidad, de aspectos, que hacen que el egoísmo, se vaya, acrecentando, incrementando, acentuando, de tal manera, que en determinado momento, el hombre, está acostumbrado, por supuesto, otras personas, además, pero me refiero a los papás, no a los que están aquí, no a los que están en la televisión, los que están oyendo por la radio, aquí es un perfecto, estamos acostumbrando, a que ellos, son los primeros, son los segundos, son los terceros, yo creo que, eso tiene que cambiar, de eso detrás de este estudio, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, los nietos, allá en bíblico, mi esposa es consciente, no me estoy jactando, tengo cuarenta mil debilidades, pero algún par de virtudes tengo, y no me gusta hacer el comer, el primero en comer, ni me gusta comer lo mejor, hasta pelea, porque yo me siento a la mesa, no me interesa, ni sentarme a la mesa, ni comer lo mejor, ni comer en abundancia, me basta, con saber que ella, y mis hijos, y mis nietos, tienen algo que llevar a la boca, más que suficiente, no le parece, entonces, el egoísmo, es uno de los aspectos, hermano, que poco a poco, van penetrando, en las distintas esferas, de la vida, de la familia, y en determinado momento, por eso, es de lo que afecta, hermano, el desarrollo, de lo que es un hogar, el egoísta, no permiten, que le contradigan, el egoísta, ojo, discrepar de sus opiniones, es contradecirle, le molesta mucho, no existe, para él, hermano, alguien que le pueda, corregir, no hay posibilidad, de réplica, le produce, irritación profunda, si usted le insinua, algo, si usted le reclama, algo, él siempre tiene la razón, en todo lo que hice, y sus argumentos, son los más acertados, tiende a anular, la personalidad, de las personas, con las que convive, si se le someten, a sus deseos, y caprichos, y si no lo hacen, las rechazan, el egoísta, ojo, ojo, el egoísta, por eso, es que es difícil, convivir con él, porque, hermano, porque él tiene, la primera, la segunda, la tercera, y la última razón, no permite, que le contradigan, dice que muchos sentidos, el egoísta, comparte menos tiempo, con sus hijos, y a veces menos tiempo, con la esposa, o con el esposo, y la esposa, el egoísta, ¿por qué? porque los hijos, ya lo conocen, la esposa, ya lo conoce, por lo tanto, ellos dicen, mira, aquí no vamos a llegar a nada, mejor platiquemos, algo que a mi papá, le gusta, mejor platiquemos, algo que a mi abuelo, le gusta, mejor platiquemos, algo que a mi mamá, le gusta, para que vamos a pelear, para que vamos a discutir, para que vamos a contradecirle, a mi abuelo, a mi papá, a mi esposa, o a mi hijo, nada le puede ganar, y nadie, le puede contradecir, que más acerca del egoímo, el egoímo, ojo, impone, utiliza, y manipula, a los demás, en su provecho, oye, impone, utiliza, y manipula, a los demás, en su provecho, cuando esto sucede, es un paso más, el penúltimo, en la escalada, del egoímo humano, la persona egoísta, ya no se contenta, con lo que no le contradiga, y le presten atención, y le presten sumisión, sino que impone, y exige, a los otros, acciones, en favor suyo, para mayor gloria, y provecho, del egoísta, para conseguirlo, no duda, en utilizar, y manipular, a los demás, en su beneficio, y a la vez, sigue considerando lógico, su proceder, sin posibilidad de error, porque lo contrario, daría al traste, con su rígida, posición, de egoísta, el egoísta, termina siendo, un dictador, arrogante, y totalitario, hay que hacer, lo que él dice, sin responder, ni manifestar, ninguna clase, de oposición, porque sería, una rebelión, inaceptable, él impone, a otras personas, lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer, y hasta decir, ha conseguido, su propósito, inicial, y permanente, de dominarla, y exigir, el comportamiento, que él quiere, fíjese que, el esposo, y papá dictador, egoísta, y ahorrante, él dice, a dónde va a ir a comer, mira papá, queremos evitar cosas, no, hay nocibles, vamos a ir a aquel lado, no papá, queremos ir aquí, no mamá, queremos ir aquí, no hijo, queremos ir aquí, no mi primo, queremos ir aquí, no hay no, él decide, dónde van a ir a comer, él decide, a qué familia, van a ir a visitar, ponga atención, porque viene 31, y uno, no, normalmente, el viejo, el que decide, dónde van a ir, qué van a comer, si van a poner algo, o no van a poner algo, si van a comprar uva, o no van a comprar uva, si hay regalos, o no hay regalos, ahí la esposa, normalmente, y los demás, están en segundo, tercero, y cuarto, y quinto nivel, ¿por qué? porque él es el único que decide, normalmente, porque él tiene ingresos, aunque la esposa tenga ingresos, pero muchas veces, él es el que decide, es un egoísta, totalmente, hermano, pleno, total, absoluto, dictatorial, y los bichos, terminan algunas veces, hartando de cosas, que no le gustan, porque al viejo le gustan, no más, es que no, vamos a ir allá, donde la tía, tita, no, que no me gusta, vamos a ir, es que no, papá, es que hizo lo kuzuko, no está, con que habían de agradecer, que hoy ya casi no hay kuzuko, ¿verdad? solo he ido, oye casi kuzuko, ¿verdad? debían de agradecer, que quieren meternos, hermano, la artazón que él quiere, ya no digamos, cuando uno está, menor de 17 años, el tata decide, el pelo, el pantalón, la camisa, ¿verdad? y esto hay un montón de cosas, yo no estoy, hablando acá de, no someterme a la disciplina, ni a la autoridad, estoy hablando del concepto de egoísmo, el dictador, el manipulador, el que tiene la primera y la última palabra, pero hay unas dos cositas más, dos cositas más, y estos son los aspectos, de verdad, como el 60 que tengo, pero, solo es uno, pero voy a desarrollar a fondo, el egoísta, ojo, el egoísta, está incapacitado, para amar, a otros, es la consecuencia ineludible, de las actitudes expresadas anteriormente, generalmente, el egoísta, no se plantea, el hecho de amar a nadie, pero a veces cree que ama, y así se manifiesta la otra persona, pero ya su amor, es posesivo, utilitario, y en consecuencia, falso, la diferencia entre el amor verdadero, entre las personas, y el falso, estriba, en que aquel generoso, sale a su ensimismamiento, busque el bienestar, y la felicidad de la persona amada, a la vez que la propia, mientras que este último, el egoísta, pretende sobre todo, satisfacer su ego, su tendencia posesiva, su propia felicidad, sin importarle, la satisfacción, o la felicidad, de la otra persona, y para terminar, el egoísta, todo es para mí, y solo para mí, es mío, segundo mío, tercero mío, y si queda, por ahí, algo es mío, el egoímo, comienza de los niños, ¿sí o no? Es por eso que, el egoímo, refleja al final, que no hubo una administración, desde los niños, los niños, más los salvadoreños, son unos grandes malacates, son terribles, un día mi nieto, de cuatro años, estaba jugando en la computadora, pues el que tiene siete, mi hijo mayor, mi hijo único varón, tiene un reloj de arena, cinco minutos, y estaba jugando, que a los cinco minutos, terminaba, el tiempo de uno, y se tenía que levantar, y luego seguía el otro, cinco minutos, con programita, ahí, en la computadora, que mi hijo le había bajado, el menor estaba en la computadora, y ya estaba por terminar, los cinco minutos, un reloj de arena, ya, en ese momentito, mi nieto mayor, volvió a ver, a ver, a ver, que a su tío estaba detrás de ellos, y lo que volvió a ver, el menor, de cuatro años, le dio vuelta, a ver, la arena, y comenzó, y siguió jugando, mire, cuatro años, y el otro, no, así no le vale, lejos, no, y no había terminado, los monos son malacates, desde el estómago, el rey David lo dice, aquí, en pecado, me concibió, mi madre, en el salmo 51.5, por lo tanto, hermano, regresando al texto, para terminar, vamos al texto de la Biblia, dice, más el que oyó, y lo hizo, cuarentena, dice acá, el versículo 48, puso, el fundamento, sobre la roca, y cuando vino, una inundación, el río dio, con ímpetu, contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba, fundada, sobre, ¿qué dice? sobre, la roca, hermanos, contra todos los vientos, y tempestades, que atenten contra tu familia, a partir de este día, hasta el 31 de diciembre, del 2017, no importa, los tsunamis, que te vengan, los terremotos, todas las inundaciones, todos los ataques, todos los vientos, todas las tempestades, que vengan contra tu familia, si tu familia, está, bien cimentada, en la roca, que es Jesucristo, vamos a salir adelante, amén, amén, repita conmigo, señor Jesús, en todo el 2017, yo quiero edificar, mi casa, sobre la roca eterna, que eres tu señor Jesús, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, a la iglesia, pastor, pastor, gracias, pastor, bueno, le faltaron un montón, verdad, creo que lo vamos a invitar, para que nos siga dando, los otros ingredientes, ahí, ok, perfecto, bueno, quien aprendió algo, el día de hoy, amén, bueno, yo creo que todos, verdad, todos hemos aprendido, mire, hay preguntas, pastor, el día de hoy, que son muy importantes, si querés, se nos hace para acá, en medio, para que podamos, dicen, algunas reglas efectivas, para edificar mi casa, y mis hijos, esa es la pregunta, que el hermano hace, cuáles son las reglas, yo creo que ya lo mencionamos, y lo dijimos, para mostrarle, medidas efectivas, no solo es, creer en Cristo, porque todo el mundo, dice que cree en Cristo, creer en Cristo, es, oíeme bien, congregarse, estamos, creer en Cristo, es estar involucrado, en un ministerio, creer en Cristo, es ganar alma, creer en Cristo, es escuchar la radio, creer en Cristo, es, ver programas, de televisión, de televisión, que edifique mi familia, entonces, si nosotros, queremos ser edificados, en la roca, que es Cristo, tenemos que escuchar, su palabra, porque, su palabra, es lumbrera, al camino, de la iglesia, amén, y de la casa, amén, amén, o sea, que hay que vivir, según la palabra, según la palabra, hay una pregunta, dice aquí, ¿quién es responsable, de poner la base, en una familia, el hombre, o la mujer? Ok, que bueno, dice la palabra, el Señor, en un salmo, bien importante, que se usa mucho, en la presentación, de niños, y aquí, herencia de Jehová, son los hijos, los hijos, ni siquiera, en cierto sentido, con todo respeto, son sus hijos, son hijos de Dios, a nosotros, se nos ha delegado, la responsabilidad, de educar a los hijos, pero la Biblia, dice que, el esposo, es la cabeza, del hogar, pero si la cabeza, del hogar, está llena, de egoísmo, está llena, de odio, está llena, de un montón de cosas, ¿cómo va, a crecer, ese niño, va a crecer, deforme, va a crecer, de otra manera, que no es la que está consignada, en la palabra de Dios, por lo tanto, a mi criterio, no es ni la escuela, no es ni la iglesia, no es ni la abuela, ni el hogar infantil, son los padres, y dentro de la casa, es el papá, el principal responsable, por supuesto, la mamá, pero el papá, es el principal responsable, y si el papá es cabezón, y si el papá es cabezón, el hijo le va a salir así, no, pues la mujer le toca, ¿verdad? y hay muchas mujeres, que han creado, ocho hijos, cinco hijos, y solita, ¿verdad? es una bendición extra, ¿verdad? aquí hay una pregunta, muy interesante, ¿cómo edifico mi familia, si es una familia disfuncional? ok, cuando hablamos de una familia, disfuncional, al igual que muchas familias, que están acá, en cualquier aspecto, yo creo que lo primero, es el que está interesado, el que viene a la iglesia, o puede que todas, vengan a la iglesia, puede, que sea disfuncional, y todos vengan a la iglesia, y cada que entra por su lado, y se va por su lado, lo primerito es, tiene que haber alguien, que asuma la dirección, y hacer un como análisis sencillo, no profundo, de que está pasando en la casa, ¿qué sucede en la casa? ir a la Biblia, buscar si es posible, la consejería, de un, de un pastor de acá, o un maestro, y ver como, de la guía de un maestro, se puede, se puede, ir sacando adelante, poco a poco, aquellas, debilidades, aquellas, incongruencias, dentro del hogar, pero no es fácil, pero uno, tiene que tomar la iniciativa, y buscar, si podemos llamarle, ayuda, asesoría, consejería, pastor, amén, aquí tenemos otra, la Biblia dice, que la mujer, sabe edificar su casa, y constantemente, discutimos con mi esposa, por sus hijos, porque yo no puedo opinar, nada de ellos, será que debo, quedarme callado, a cualquier comentario, bueno, cuando la Biblia dice, que la mujer sabia, no está excluyendo, al hombre, ni le está quitando, su compromiso, ni su responsabilidad, el énfasis ahí, es que, la mujer sabia, es sabia, porque se dedica, entre tantas cosas, a, a edificar, de acuerdo al texto, edificar su familia, edificar sus hijos, no está diciendo, que el esposo, no es el que no va, no tiene responsabilidad, ni tiene compromiso, ni va a hacer nada, la mujer sabia, es aquella que le da, dentro del hogar, la prioridad, a sus hijos, de acuerdo a la Biblia, no es que esté, en segundo lugar, ni que el esposo, quede marginado, ni anulado, en su responsabilidad, perdón pastor, pero creo, creo que lo que tal vez, está tratando de decirte, debe ser alguien que es padrastro, me entiende, que no puedo opinar nada, y muchas veces, eso le pasa, porque hay mujeres, que no puedo opinar, de sus hijastros, ¿verdad? Ok, esos son problemas, que se tenían que haber previsto, antes de, eso se habla antes, y yo sé de muchas personas, muchas personas, porque bien como el sabor, que dice, desde entrada, bueno, me voy a acompañar contigo, pero con mis hijos, no te vas a meter, tarde o temprano, eso genera, algún problema, en la casa, ¿sí o no? Sí, genera problemas, por lo tanto, yo creo que es un tema, muy largo, pero que, hay que comenzar, lo que ya están en eso, hay que sentar la base, hay que sentarse, con el esposo, o compañero de vida, o la esposa, y es necesario que, reorientemos, la relación familiar, tómenos un tiempito, oremos, escuchemos consejería, compremos algún libro, y veamos que podemos hacer, de aquí en adelante, hoy que viene, el primero de enero, del 2017. A mí, eso está bien interesante, también dice, ¿cómo edificar mi próximo matrimonio? No se está hablando del segundo, o es el próximo que viene. el próximo. Pero por lo que dice, y fundamentar el temor a Dios, dentro de la familia. Es bueno, ¿verdad? Está preocupando antes, eso es bueno. Ok, lo primero es, no es el varón, o señorita, lo primero es, que hay que estar segura, de que estar de contra segura, o seguro de que estar de contra segura, que el otro es cristiano. ¿Sí? No un profesante, sino más, un cristiano. Porque si es cristiano, se congrega, se ha conocido en teología, o en bíblica, o acá han estado en la iglesia, los últimos diez años, yo creo que ya llevan, ya me mueve, unos primeros pasos adelante, y van por el buen camino. De ahí, hay muchas cosas más. Amén. Amén. Dice, ¿cómo edifico mi casa si todos andan perdidos? Pobrecito, ¿verdad? Bueno. Está bien preocupado. No, pero dice, ¿cómo edifico mi casa? Entonces, el que tiene interés, el que está preocupado, es el que Dios va a utilizar. ¿Sí? Yo tuve el privilegio de ganar, a mi papá, a mi mamá, luego, a mis hijos, aquí está, al mayor, ¿verdad? los nietos, cuatro generaciones. Pero, ¿quién me llevó a los pies del Señor? Una señora que está por ahí. Y entonces, a raíz de eso, he tenido el privilegio, de que cuatro generaciones, somos cristianos. ¿Me está oyendo? ¿Por qué? Porque una persona, tomó la decisión. La respuesta, para el que hizo la pregunta, tome usted, la mejor decisión, busque consejería, no falte a los cultos, sirva, involucre en algo, y va a abundar, la palabra de Dios, en consejería para usted. Y eso es cierto, hermano, yo vine solito aquí, por cuatro años. Allá, con el momento, mi familia va viniendo, a su tiempo, ¿verdad? Pero hay que hacer testimonio. Yo ya he graduado. Imagínese, aquí está bien papá, y ahora ya es pastor. Amén. Mire, por aquí dice, ¿cómo evitar, la desintegración familiar, si no hay trabajo, ni mucho menos ingresos? Ok. El que no haya trabajo, ni ingresos, desde ningún punto de vista, implica que el hogar, tiene que deshacerse. Desde ningún punto de vista. Es más, ante la carencia de empleo, y de ingresos, yo creo que cuando, más unida, unida, tiene que estar la familia. ¿Por qué tiene que desintegrarse? La desunión, o la desintegración, no va a traer, a traer ninguna bendición, ni ninguna salida. Va a traer problema, porque todo aquel que se vaya por su lado, va a hacer su vida, a su manera, y todo aquel que hace su vida, a su manera, hermano, le va a ir, de su manera. por lo tanto, lo mejor que se puede hacer, no importa que no haya ingresos, no importa, hermano, que no haya comida, que no haya rapa, que no haya trabajo, pero tiene, lo más importante, que se llama, la roca, Jesucristo. Eso es lo más importante, para aquel que no tiene ingresos, ni tiene trabajo. Amén. Amén. Y yo creo que como ejemplo malo, mira, es la familia que ahora andan pidiendo juntas, no sé si ya la vio, la mamá, el papá, el viejito y todo, es malo, ¿verdad? Andan pidiendo, pero no están separados, y no sé si tienen a Cristo, es de preguntar. Pero otra pregunta, dice por tanto, no, no es de la pregunta, dice, ¿cómo puedo edificar mi casa, si mi hermana es rebelde? Bueno. Para las cosas de Dios, Rebelde para las cosas de Dios. Yo creo que se da en muchos hogares, en donde no todos jalamos, la misma carreta, no todos. El que está tomando la iniciativa, primero, ojo, en la casa, realmente dar testimonio, de que es convertida o convertido. Porque el que no quiere venir, se agarra, de una millonésima de algo, ay, para hacer como vos, mejor no voy, para hacer como vos, mejor me quedo aquí. Primero testimonio, testimonio, en todos los campos, vocabulario, pensamiento, actitudes, segundo, segundo, orar por esa persona, ore, 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 ¿por qué? Porque aunque no creamos, Dios es el Dios de lo imposible, y la oración, cambia edificios, bota muros, destruye orgullo, y renueva, restaura, y cambia a las personas. Amén. Amén. ¿Cómo puedo edificar mi hogar? Eso es muy interesante, en estas fechas. ¿Cómo edificarlo? ¿Cómo puedo edificar mi hogar en estas fechas? Creo que se menciona en temporada de Navidad, fin de año. Ok, ok. Navidad no es sinónimo de que tiene que comprar. ¿Sí? Navidad no es sinónimo de que tiene que estrenar. Perdóname, pero lo menos que yo estoy pensando es en mi estreno. Lo menos que estoy pensando es en comprar. Es si va a haber pago o no va a haber pago. No, yo solo salgo a la calle, cualquiera me va a dar. ¿Verdad? Anoche, me dijo, mi hijo, vamos ahí a la feria, porque va a terminar un asunto ahí. Había un gran concierto, esta sinfónica, la Fundación Escoteca, más de 150 músicos y coros. Precioso, impresionante. Por llegar al lugar y entrar a la feria, no pagamos absolutamente nada. Se pagaba por la rueda. Ahí andábamos todos, hasta los nietos, de gratis. No necesitamos, hermano, ir a Guatemala, ni ir a los United, ni ir aquí, ni allá, ni hasta Morazán, ¿verdad? Ni hasta el fin del mundo, para ser feliz. Teniendo a Cristo en la casa, es más que suficiente. Gloria a Dios por eso. Ojalá le llegue a uno al corazón, ¿verdad? Ojalá. Y la última pregunta, y mire que estaba bonito, no sé por qué no lo encontramos, porque ahí andaba también yo con mis papás, y mire que andaba con mis sobrinos, de la mano, fíjense. Y una vieja, cuando pasé, dijo así, ahí ve el hijo que quizás andé escondido, dijo. Le cuento por si le chaflea, porque era mi sobrino. ¿Cómo adivinar la acera del taber, verdad? ¿Cómo adivinar la acera del taber? El hecho de que tenga siete títulos universitarios, y que pueda ser funcionaria de gobierno, porque puede ser una ministra. Eso no quiere decir que va a marginar a su esposo. No quiere decir que ella asume la cabeza del hogar. Lo que pasa es que, en algunos casos, así, el hombre, al hombre, no estoy, me estoy refiriendo aquí, es una pregunta, no es para usted, pero el hombre, a veces, agacha la cabeza, o se somete a alguna cosa, por conveniencia. Lo que tú digas, mi amor, pero, y aquí va a querer, mi muchachito, está ahí tal cosa, o sea, ella que mande, pero que me compre todo. No sabe el monstruo que está construyendo, ¿verdad? No sabe el monstruo que está construyendo. Así es de que, por mucho que gane, por muchos títulos que tenga, por mucho prestigio, hermano, no hay que olvidar, que la pareja, somos dos, jalando, una misma carreta, y esa yunta de huellas, no se puede hacer, hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros, el día de hoy. Iglesia, no podemos irnos a casa sin antes orar, para que Dios nos pueda bendecir. No olvide que estamos ya, en unos pocos días, para celebrar la noche de Navidad, y muchos solamente se encuentran en Navidad, y en el año, ni siquiera se ven. Yo creo que por favor, en este año, usted que viene, haga un análisis, y diga, miren señores, como familia, nos vamos a reunir, por lo menos, cada tres meses, hombre, cada cuatro meses, porque ahí llegan los familiares, ahora que la niña la vio de siete años, ahora la ve de ocho, y así van las generaciones, poco a poco, y usted dice, que grande está ella la niña, y el año pasado, la Navidad anterior, estaba bien pequeñita, porque se ven una vez al año, eso no es edificar una familia. Esta noche creo que, los temas han sido muy interesantes, y en este año, usted no puede decirle, que no se ha hablado, cómo manejar su matrimonio, cómo manejar su familia, cómo manejar sus hijos, ya si el año que viene, usted tropieza, es porque usted quiso, pero yo creo que por favor, fomente en su corazón, ese deseo de caminar con el Señor, si su familia está un poquito, dividida, un poquito mal, como la pregunta que hacía un hermano, solo yo estoy llegando a la iglesia, mire, no deje de venir hombre, no deje de venir, yo encuentro muchos testimonios, de hermanos que, o hermanas, mujeres, que es el caso más común, esposos que vienen acá, y solamente vienen a tirarlas a la iglesia, y de ahí, ellos se van volando, como que han visto al diablo, un día pasó, ese hombre va a venir, y le cuento un testimonio rápido, un hermano un día dijo, este hombre un día, va a tener que estar acá en la iglesia, porque tiene que venir, y no se le ponchan las dos llantas, frente a la librería de la iglesia, y no lo pudieron mover, porque ya comenzaba el culto, a las 9 de la mañana, y le dijeron, mire, este carro tiene que quedar acá, si se queda aquí, usted por ley, tiene que entrar a la iglesia, yo nunca voy a entrar, entonces quédese acá afuera, y lo que dijeron los servidores, porque como los del taber son malos, le dijeron, mire, si se queda acá afuera, corre el riesgo, que lo puedan asaltar, y como gran macho que era, se metió a la iglesia, y estando en la iglesia, llegaron las hermanas, verdad, las que hablan, las que llevan, el mensaje de la salvación, usted tiene que aceptar a Cristo, porque lo tiene que aceptar, hermano, ese día aceptó a Cristo en su corazón, han pasado ya cuatro años, Dios hace cosas insignificantes, muchas veces, para atraer a alguien alrededor, y el hombre, y el hombre tiene cuatro años, de congregarse acá en la iglesia, es un hombre que nunca falta, ahora ya está sirviendo, en uno de los ministerios, me dice, pastor, las dos llantas, los mañosos, que me van a asaltar, las hermanas, que me agarraron, y la que me hizo, que hiciera la oración, gracias a esas mujeres, ahora yo soy un hombre, que estoy en la casa, ahora, vienen mis hijos también acá, todos, este año, hubo un trato con Dios, está orando por un familiar, que todavía no ha aceptado a Cristo, como su salvador personal, y siempre le echa a usted, unas bandeadas, por teléfono, cuando lo ve, ay déjelo, va a llegar el momento, en el que va a necesitar de Dios, y le va a llamar a usted, porque sabe, que el que usted lo guía, no es el hombre del dinero, se llama Dios, así que esta noche, vamos a orar, antes de irnos a casa, yo quiero que por favor, se tome de la mano del Señor, que en esa Navidad, no se me ponga triste, porque le ha ido mal, no se me ponga triste, porque lo traicionaron hombre, alegre su corazón, y vea que Dios, tiene cosas grandes para nosotros, oremos al Señor, y pidámosle, de su bendición, Padre, queremos darte gracia, por esta noche, gracias, porque nos has traído, una vez más, acá a tu casa, quizá muchos de nosotros, Dios, nos perdimos, durante todo el año, no quisimos nada contigo, y ese cierre de año, queremos venir a buscarte, Dios, perdónanos, perdónanos Señor, no queremos ser iguales, no queremos vivir, de la misma manera, si solamente las mujercitas, vienen a la iglesia, como madres de familia, y oran, para que el otro año, sus familiares, puedan venir Señor, nos ponemos por nombre ya, en nuestro muro de oración, en nuestra oración personal, ese hijo que ora, para que sus padres, vengan también Señor, acá a la iglesia, bendíceles, por favor Señor, dales ese milagro, y te pedimos Espíritu Santo, que nos puedas ayudar, esta noche, queremos orar, por las peticiones, que traen acá, mis hermanos Señor, esta noche, en familias en Victoria, hay peticiones de salud, peticiones, espirituales, peticiones Señor, de hogar, peticiones de, de compras, peticiones Señor bendito, de trabajo, de oportunidades, tú las conoces todas, y oramos para que cada papelito, que ha sido puesto el día de hoy, acá, pueda llegar hacia el trono, de los cielos, y no olvides Señor, que te necesitamos, si esta noche, está acá, y es primera vez, que está con nosotros también, o desea reconciliar con el Señor, queremos invitarle, que conozca, al mejor, de los amigos, que es nuestro Señor Jesucristo, si usted todavía, no ha abierto su corazón a Jesús, es la oportunidad, para que lo haga, no queremos hablarle, de un cambio de iglesia, ni un cambio de religión, queremos que usted acepte, a Jesús, aquel que vino, hace más de dos mil años, a morir, a esa tierra, convirtiéndose como, como hombre, como un Dios salvador, como un Rey, nos ha hecho ahora, coherederos de la gracia de Dios, si es primera vez, que está con nosotros, ahí donde está, quiero invitarle, que ore de la siguiente manera, Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único, y suficiente Salvador personal, yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz, por mis pecados, y que resucitaste el tercer día, me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, y gracias, doy al Padre, por salvar mi alma hoy, para que cuando yo muera, pueda estar en tu presencia, por siempre, en Cristo Jesús, mi Salvador, amén, esa es la primera vez, que ha hecho esta oración, levante su mano, un consejero, llegará hacia donde usted está, vamos a hablarle del amor de Jesucristo, y no olvide entregarle siempre su vida al Señor, y mientras invitamos, a nuestros amigos, nosotros recordamos una vez más, que Dios nos ama, a pesar de lo que somos, un pobre pecador, un pobre pecador, Dios me ama, esa es la realidad de iglesia, aún siendo, siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, sin su amor, sin su perdón, iglesia, sin su amor, sin su perdón, no se nos vería, de mí, Dios me amó tanto, Dios me amó tanto, que entrego a su Hijo, para morir, en mi lugar, arriba iglesia, dígalo con fe, Dios me ama, Dios me ama, y su amor, es tan grande, incondicional, Dios me ama, Dios me ama, y siempre está, con sus brazos, abiertos a mí, esta noche, antes de irnos a casa, levanten sus manos, donde está, queremos orar, para que Dios bendiga a su familia, para que en este cierre de año, Dios esté con nosotros, y sobre todo, esté con nosotros, también el próximo año, Padre, esta noche, queremos orar, por este culto de familias, en Victoria, queremos pedirte Señor, que puedas bendecir, grandemente a estas familias, que bendigas a estos matrimonios, Dios, en los que ya luchamos, y hemos tenido fracasos, en nuestra vida, recordemos que tú eres, nuestro único Dios y Salvador, Padre, que esta noche, tu Espíritu Santo, nos pueda bendecir, y nos pueda dar siempre, ese aliento, para seguir adelante, despídense de tu paz, llévanos con bien a casa, recordando que a ti, sea toda la honra, y toda la gloria, por los siglos de los siglos, amén, y amén, denle un fuerte aplauso, a nuestro Dios, mis queridos hermanos, no olviden que mañana, tenemos torre de oración, una hora, para dedicarle a nuestro Dios, le esperamos en los cultos de Navidad, le esperamos el 24 de Diciembre, en los cultos de 3 y 5 de la tarde, y el 25 de Diciembre, estaremos disfrutando, de todos los cultos, gracias al Ministerio de Banerges, preparando una dramatización, importante, de la llegada de un gran Rey, bendiciones, buenas noches para todos. El predicador, ha terminado su mensaje, es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón, ora conmigo de la siguiente manera, y diga Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal, yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste el tercer día, me arrepiento Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera, poder estar en tu presencia por siempre, a partir de hoy te declaro, mi Señor y mi Salvador, Amén. Bienvenido a la familia de Dios, ahora te invitamos a que te congregues con nosotros, estamos ubicados en, Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401, Colón y Escalón, para consejería llámanos, al 25, 01, 17, 77, o para más información, marca el 25, 01, 17, 29, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Bienvenido a la familia de Dios, conoce más de Dios y de nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, escríbenos al correo electrónico, soy nuevo, arroba tabernáculo punto net, soy nuevo, arroba tabernáculo punto net, será un gusto atenderte, Amigos de Israel Central, Amigos de Israel Central, Amigos de Israel Central, Amigos de Israel Central, Amigos de Israel Central,